¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Frecuencia Deportiva? Hoy lo tenemos al jugador de Barcelona Sporting Club, Javier Arriaga. Javier, te damos la bienvenida. Nosotros siempre a los entrevistados le pedimos que nos digan cuál es su canción favorita. ¿Cuál es la tuya? Nadie te ama como yo, es Grupo Valé, versión cristiana. Perfecto, ya escucharon. Esa es la canción que tiene como característica a Javier Arriaga. Bueno, Javier, cuéntanos un poco en qué barrio tú viviste durante toda tu infancia. Bueno, soy de aquí, Guayaquil. Nací en el Guasmo Sur, la Cooperativa Unión Cívica. Y bueno, siempre lo he dicho de que nací en el mejor barrio de todo el Ecuador. O sea, te fuiste formando en ese barrio. Sí. ¿Qué te enseñó? ¿Qué tenías como amigos? ¿Todavía los conservas? ¿Los has podido ver? Sí, 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 sí. La verdad que las costumbres que aprendí en mi barrio son, bueno, costumbres sanas. La verdad, muy bonitas experiencias que de niño uno vivía. Jugar con los muchachos del barrio cuando es la época de vacaciones. ¿Era índo en ese momento? Exactamente. Índo, trompo, la bolicha, tantas cosas, andando a juegos. Entonces, la verdad que aprendí muchas cosas muy bonitas. Bueno, le doy gracias a Dios por haber nacido en ese tiempo y en ese lugar. Dicen que todo futbolista de niño se tuvo que haber llevado un castigo por seguir su pasión por la pelota. Sí, sí. Muchas veces no me dejaban salir, me encerraban en un cuarto. Bueno, porque muchas veces uno salía, a veces sabe que el papá no le da permiso para jugar, tantas cosas. Pero bueno, uno hace sus locuras por salir y tratar de hacer lo que más le guste. Bueno, siempre uno tiene sus castigos. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir en tu infancia? ¿Algo que lo recuerdas? ¿Qué es algo triste también? Bueno, no recuerdo que estaba en la selección del Guaya, yo estaba entrenado en el Ramón Amuno, donde antes era. Claro. Y bueno, muchas veces me tocaba ir solo, la verdad, coger bus, muchas veces pasar hambre, hacer dedos con tal de ir a entrenar. Y bueno, me gustaba mucho, era mi pasión, tenía la convicción de ser futbolista. Bueno, son anécdotas y enseñanzas que la verdad quedan en la vida de uno para uno poderlo valorar ahora que está grande. ¿Siempre fuiste barcelonista? ¿Siempre tuviste esa pasión por Barcelona? Siempre. Siempre. ¿Y qué sentías cuando Barcelona estuvo un tiempo bastante extenso, sin ser campeón? ¿Qué sentías en ese momento? Bueno, como todo hincha, uno siente coraje, frustración, porque bueno, uno quiere ver al equipo siempre alzar la copa. Claro. Estar siempre en los lugares estelares. Y bueno, como todo hincha, lo que uno siente en ese momento es coraje. Venías al estadio y salías a con el grado de eso, me imagino. Lógico. Sí. Y ahora que estás, por ejemplo, con Damián Díaz, con Máximo Vanguera, con el Kitu Díaz, ahora es que sacaron a Barcelona campeón en el 2012 después de mucho tiempo, ¿qué sientes? No, es un honor. Yo converso con ellos, le digo a Máximo, a Damián, a Matías, le digo que bueno, que parece un sueño. Bueno, es un sueño porque la verdad poder verlos en la televisión, poder admirar sus goles, poder admirar sus juegos que tenían. Y bueno, ahora ser compañero de ellos, estar en la misma cancha con ellos, compartir comida, compartir gratos momentos. La verdad que es algo hermoso. Ahora, ¿cómo cambió tu vida cuando llegaste a Barcelona? Fue algo radical, porque bueno, yo bien estaba en Manta en ese momento, tenía tres años en Manta. Y bueno, en Manta estaba alias de mi familia, es algo duro. Yo era joven, 17 años, bueno, sigo siendo, pero estaba en toda mi etapa recién de crecimiento, se podría decir. Y bueno, siempre estuve con la convicción de que tenía que estar allá, pero por rendir unos frutos. Y bueno, gracias a Dios, ahora estoy en Barcelona, el cambio fue extremo. En Barcelona tienes que saber, te acoplar a lo que es. De que la presión mate al jugador que no la sabe llevar, o sea, tienes que ser fuerte de carácter. Sí, 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 es algo muy cierto. Muchas personas pueden decir de que no, que juegan o juegan donde sea mentira. O sea, sí tiene que ver bastante el jugar bien, el tener tus características para jugar, pero tienes que tener algo adicional, que es un temple que tienen jugadores para poder vestir este tipo de camisas. Sí, ahora, el 2017, año donde Barcelona avanzó mucho en Copa Libertadores, ¿sientes que fue tu mejor año a nivel profesional en el club? Sí, 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 fue un año muy hermoso, inolvidable, porque pudimos llegar a una semifinal de Copa Libertadores. Lamentablemente no pudimos alcanzar el objetivo que era llegar a la final y ganarla. ¿Todavía te lo sigues pensando lo cerca que estuvieron de llegar a una final, de quedar eliminados contra el gremio hoy? Sí, sí, sí. Son cosas que la verdad no se olviden así tan fácilmente, porque estar ahí, sentir de que estás a un paso de poder alcanzar algo grande y de que pudieron, pudimos haber alcanzado. Pero bueno, así es la vida, los planes de Dios y bueno, no se puede hacer nada. Ahora te pregunto, ¿te gusta escuchar de la gente decir que Barcelona es el mata brasileño? Sí, suena bonito. Incluso cuando jugamos el partido en la Florida-Coc con Fluminense, volvimos a escuchar y bueno. Bueno, ¿qué tan difícil es enfrentar a esos equipos? O sea, no es fácil, tampoco de casualidad entiendo, de poderlo derrotar. Fluminense, Santos, Botafogo, ya con gremio también de visitantes, pese a que no avanzaron. Sí, todos sabemos lo que son equipos brasileños, la jerarquía, el poder que tienen ellos. Y bueno, fue algo bonito ir pasando cada uno de esa fase. Mejor aún, siendo con equipos brasileños, le da un sazón especial y bueno, eso fue lo que pudimos vivirlo nosotros. ¿A ti te molestó o al grupo también que decirle mucha gente mencionaba que iban a vacacionar a Estados Unidos y no hacer la pretemporada? Bueno, uno cuando está en este trabajo, tiene que acostumbrarse siempre a recibir buenas como malas noticias. Pues ya tienen identificado a algunos periodistas por ahí. Exactamente, exactamente. Sabemos y bueno, eso no tiene que afectarlo a uno. No sabemos lo profesional que somos nosotros y bueno, sabemos de dónde vamos, vamos a hacer nuestro trabajo con la convicción de prepararnos para poder hacer un buen año. No te voy a preguntar, o a lo mejor que me digas el apodo, pero entre ustedes los gores, ¿tienen a periodistas con los cuales ya le tienen un apodo asignado? Bueno, la verdad que en ese ámbito no hablamos mucho. La verdad que entre jugadores somos periodistas y cosas así, no tratamos de, o sea, no viene tanto al caso como estar hablando tanto de ellos. Nos enfocamos más en el trabajo, que es lo importante para nosotros. ¿Tienes un apodo? No. No te conocen tus compañeros, solo Javier. Javier, no. Y ahora, ¿eres el serio del grupo? ¿Te consideras así? No. ¿Y por qué utilizas la camiseta por dentro? Siempre en los partidos dicen Javier Arrea, bien uniformadito. Como el árbitro lo manda, si vas a ingresar al cambio o ya estás en el terreno de juego, bien uniformadito. ¿Por qué? Bueno, es algo que me gusta. Desde muy pequeño es que comencé a jugar al fútbol, me identifiqué, me comencé a uniformar así. Y bueno, es algo que lo pongo ahorita en la cancha y bueno, siempre me preguntan lo mismo. La gente me ve como serio, la gente me ve como que así soy dentro o fuera de la cancha. Y no, no, no es así. Bueno, dentro de la cancha sí tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacerlo bien, con el carácter, el temperamento que uno tiene que poner ahí. Pero bueno, fuera de la cancha tiene que tratar de ser una persona diferente, como soy yo en realidad. Está bien. ¿Por qué utilizas el número 3 en la camiseta? ¿Algo especial? Sí, me gusta. ¿Somple gusto o alguna fecha en particular? Un gusto. Un gusto. ¿Comida favorita? El arroz con menestra y carne frita. ¿Qué hiciste con tu primer sueldo, Javier? Lo di a mi mamá y bueno, compré unos cupos, ¿me acuerdas? ¿Un defensor internacional con el cual tú te identificas? Sergio Ramos. ¿Por qué? Me gusta su forma de liderar al equipo, un líder. Claro. Todas las cosas que ha ganado Sergio y bueno, cómo se sigue manteniendo hasta ahora, la verdad que es digno de mirar. ¿Y a nivel nacional? Iván Hurtado. ¿También? Sí, lo mismo, un líder en la selección, en el equipo donde estuvo, siempre hizo sentir su presencia ahí, bueno, siempre me referencio con jugadores de ese tipo. Claro. ¿Y cuál ha sido el delantero más complicado acá a nivel nacional que te ha tocado marcar? Bueno, barco. Barco, también dice barco. Barco. Varios defensores han dicho barco. Sí, sí, es un gran jugador, este, un gran jugador que, bueno, tiene muy buenas condiciones y en los partidos que me he tocado enfrentarlo aquí, como en Casa Blanca, la verdad que ha hecho pasar mucho trabajo. Bueno, bueno, ¿y el mejor gol que has anotado estando en Barcelona hasta la actualidad? Bueno, el mejor gol para mí es el que metí a nacional. ¿Ese fue el debut? Exactamente. Con ese debutaste con un gol. Exactamente. Fue un toque especial porque fue el gol de la victoria y, bueno, el gol de mi debut aquí en el estadio. Bien, ¿qué significa para ti el profesor Guillermo Almada? Oh, es un gran profesional, este, aparte de ser un gran ser humano, este, la verdad que el profe, palabras de agradecimiento por la confianza que me ha podido brindar. Sí, bueno, solamente tengo gratitud hacia él, sí. ¿Y algún directivo de Barcelona por el cual vales un sentimiento especial? Aquiles Álvarez. ¿Por qué? Porque, bueno, puso gran parte de su empeño para poderme traer aquí al club. Bueno, siempre estoy agradecido con él. Jonathan Alves, Ariel Nahuel Pan o Juan Ignacio Ineno, ¿con quién o a quién era más difícil de marcar en el entrenamiento? Bueno, Alves, conocemos su característica. Claro. Movedizo, busca las rayas. Para un defensa, la verdad que es incómodo que un delantero te busque las rayas, te saca de tu posición. Bueno, para mí él... Si no, pregúntale a Guillermo Ineno. Así es. Lo sacó varias veces en el partido con Palmeiras y hoy está en el Barcelona. Hoy está en el Barcelona, imagínese. Claro. Un gol que tú sueñas hacer en un momento y contra quién, en especial. Una final contra Emelec. ¿Te gustaría? Un clásico. Perfecto. Si no fueras futbolista, ¿qué serías? Fuera mecánico o industrial. Ya, ahora, ¿te gusta que los clásicos se jueguen sin hinchada visitante? La verdad que no. No, este... Siempre, este, de niño, uno veía los clásicos y sentía esa pasión cuando venía al estadio, de poder cantar a la hinchada rival cuando uno metía un gol y tantas cosas. Entonces, sí se siente que se pierde la esencia de lo que es un clásico, pero bueno, este, los motivos y la razón por la que ahora no están haciendo, lo vemos a la vista. Tanta violencia que hay hoy en día, que preferible es evitar. ¿Jugarías en Emelec? Bueno, este, yo respeto mucho, este, absolutamente todos los equipos, este, pero bueno, siento un sentimiento muy grande por el equipo. Que, que bueno, va mucho más allá de cualquier cosa. ¿Te gustaría en algún momento vivir un partido de Barcelona, desde la general, con la barra? Claro, ¿por qué no? Este, uno, de aquí a la cancha, muchas veces ve a la vuelta y ve cómo alientan la hinchada, que, clase, clase ir a meterse allá, entonces, bueno, en algún momento, ya tener la posibilidad, con gusto. Perfecto, bueno, ahí estaba entonces Javier Arrea, jugador de Barcelona Sporting Club. Javier, te agradecemos muchísimo por esta entrevista para Frecuencia Deportiva. Sí, gracias, gracias a ustedes por la entrevista, por compartir un momento conmigo, de todas mis experiencias y todo el transcurso de mi carrera que he tenido. Bueno, le agradezco y les mando bendiciones para todos. Listo, Javier, muchas gracias. Bueno. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas.